Bueno, pues justo a tiempo, la verdad es que comienza de una manera muy curiosa, con una conversación entre Diego Ruiz, que es parte de la dirección general de TimeJazz.es, y entre yo, claro, empezamos a hablar y resulta que de la nada sale una conversación con un proyecto entre manos, que era hablar con Wordpress Radio, que es el logotipo que tenemos aquí atrás, y es el que nos te de estos estudios. Y la verdad, le propuso el proyecto a Diego, aceptó, dijo que veía con mucha ilusión empezar algo así, y pusimos la viabilidad en marcha, así que yo creo que la verdad ha funcionado genial, y ojalá siga funcionando durante mucho tiempo. Pues yo llegué justo a tiempo, cuando estaba con Rayo Total, tranquilamente, tenía la vida un poco, vamos a decir, estable, con mi trabajo, etc., y de repente recibo una llamada de Miguel Silvetti y de Diego Ruiz, me diciendo, Pelayo, ¿quieres hacer radio? Sabes que te gusta, y me gustaría que tú, que habías formado TimeJazz, el proyecto inicial, un poco de justo a tiempo, ¿quieres ser parte de esta nueva aventura de radio? Y yo dije, sí, no lo dudé en ningún momento, y me lancé, y pues ahora no me arrepiento para nada. Pues al principio, pues, es difícil, es difícil porque nunca había tocado una mesa de mezclas, pero gracias a la ayuda de Alejandro Perallo, Silvetti, y el resto de compañeros que me estuvo apoyando, y que me estuvo ayudando a enseñar una mesa, y me apoyaron, pues, todo fue un impacto. La planificación es, pues, poner una convocatoria, ¿no?, y al final esa convocatoria se une la gente, y, bueno, la verdad es que la gente siempre viene con ganas de participar, entonces, una vez ya programado esa gente, pues, le ponemos lo que tienen que hacer, las secciones que tienen que preparar, y la verdad es que está funcionando genial, porque gente que no tiene preparada esa sección, luego la prepara incluso unas horas antes del programa, o del comienzo del programa, y es estupendo, porque hay gente que, de hecho, no se conoce muchas veces, o cultura, o sección deportiva, o lo que sea, pero aún así se esfuerza en ello para sacar la sección en adelante. Colaborar en Justo a Tiempo, la verdad es que ha sido una experiencia súper guay, y la verdad es que no me esperaba que me gustase la radio, y al final ha terminado por encantarme, así que es una experiencia que, la verdad, no olvidar nunca. A mí, el hecho de colaborar con Justo a Tiempo es como abrirme puertas en el sentido periodístico, y en el sentido de practicar algo que en una universidad, hasta el último año de carrera, no lo vas a practicar, y también es adentrarte en el mundo en el que nunca has estado, y me parece una gran oportunidad para todo aquel que quiere dedicarse a un futuro, Es una oportunidad de estar en un grupo que está empezando, y que, como yo, pues busca tener su rinconcito en el periodismo, en mi caso el periodismo deportivo, y la verdad es que, bueno, es una oportunidad que me agrada mucho tener, y que de verdad que me gustaría crecer con ellos. Más que un hobby, ha sido, la verdad, el hecho de conocer a la gente que me rodea aquí. Es como otra familia. Yo cuando entré en este proyecto, estaba en las últimas en otro, con una relación bastante penosa, con la gente con la que estaba antes, y estar en este programa me ha abierto otro mundo, un mundo nuevo de posibilidades, poder estar en un medio tan bonito como es la radio, poder mejorar día a día, y conocer a un grupo de personas que es fantástico, que es un grupo de personas con las que yo me relaciono completamente bien, que me siento completamente cómodo e integrado en el grupo, y que puedo decir sin lugar a dudas que es mi familia, porque como muchos dicen, es un proverbio de leyenda urbana, que es, los amigos son la familia que se eligen, y yo creo que este grupo, en el justo tiempo, es la familia que yo he elegido. Significa todo, familia, amigos, ser queridos, compañerismo, yo nunca he estado rodeado en un ambiente de trabajo tan bueno, y creo que contamos con, vamos, con parte de los mejores colaboradores que se puede tener ahora mismo en periodismo, bajo mi punto de vista, gente que estudia, gente que apasiona el periodismo, y eso es una vía también de escape para ellos que también puedan participar en nuestro programa. Justo a tiempo es todo, ya os lo digo todo, es sinónimo de alegría, de corazón, de entusiasmo, y eso es lo más importante en el periodismo, que tengas ese entusiasmo durante todos estos programas, y que todo se haya formado una opinión, para mí es súper bonito y es increíble. Justo a tiempo es una familia, aquí nos ha dado muchos momentos buenos, muy pocos malos, y estar con ellos y verles varias veces a la semana es un orgullo y un placer para mí estar rodeado de grandes personas. La gente que vino el primer día no se conocía de nada, nos conocíamos dos, tres personas, y empezó, y al poco tiempo prácticamente se había convertido todo en una pequeña familia, en un grupo de mucha gente, y me sorprendió. Me sorprendió cómo compartíamos tantas cosas, además de la radio, una vez que salíamos fuera del programa. Y eso es lo que hace que el proyecto cada vez crezca más, y creo que evolucione por un buen camino de cada futuro. El periodismo es muy complicado gestionar un proyecto de tan poca cobertura, tanto económica como social, entonces hay que intentar involucrar a la gente para hacer el proyecto más grande. De hecho, se intenta conseguir entrevistas con gente más conocida, con gente que tenga más repercusión, ya no sea en el mundo del artista, o de la música, o del deporte, sino a través del mundo del periodismo, que también es muy importante. Y de hecho, ya no solo eso, sí creo que es, como he dicho antes, una vida de escape, para que nuestros colaboradores, o incluso nosotros, podamos tener un futuro muchísimo mejor, y de cara a la galería, para muchas radios, televisiones, etc., pues puedan llegar a más, y puedan llegar el día de mañana a ser lo que son entrevistas. Una experiencia, me quedaría con la de, en entrevista de Ernest Rivera, cuando, al preguntarle por lo de Ángel Nieto, me emocioné tanto que lloré. O sea, me llegó muchísimo al alma, era muy importante para mí, y sí que estaba nerviosa, no fue mi mejor día, pero me quedo con eso. Otro momento, diría, cuando vino Arcano, por ejemplo, que fue muy gracioso, porque vinimos aquí, siento ir a la madre, y fue una entrevista realmente increíble. Un tío súper simpático, muy chula la entrevista. Y creo que algunos momentos también, como, pues, Diego a la técnica, Laura lleva redes, Silvetti pasa escaleta, por ejemplo, esos han sido algunos de los mejores momentos, ¿no? Mi mejor momento justo a tiempo, pues, yo creo que el día que me emocioné, el día que casi, bueno, no, es casi no, es que al final caí llorando en directo, ese homenaje que me hicieron los compañeros y colaboradores de este programa, que ya digo, que para mí no es ya compañerismo, sino es una familia, es amistad, es todo. Y ahí se demostró, ¿no? Se demostró en ese acto que me hicieron, que yo estaba muy, muy mal, a punto de dejar un proyecto que creamos entre dos o tres personas, y la verdad, pues, fue para mí el día más emocionante de mi vida. Y ojalá haya muchísimo más en justo a tiempo, y por qué no, otros proyectos que puedan haber por delante, claro. Si me tengo que quedar con un momento, me quedaría con dos. Primero, me quedaría con ser capaz de emocionar en un programa a una persona que considero mi amigo, mi hermano y mi familia, que es Miguel Silvetti, y luego también emocionar sin quererlo, o sea, porque no quería emocionar para nada, quería que sintieran alegría en ese momento, pues emocionar a una de las personas que más quiero en estos momentos, y que quiero muchísimo. Y esos son momentos muy especiales para mí, y si me tengo que quedar con otro momento, me quedo con emocionarme yo por la situación de un compañero, que en ese momento no me esperaba que iba a ser capaz de emocionarme haciendo radio, porque me he emocionado siempre cuando recordaba a mi abuela o cuando recordaba a un familiar que había fallecido, pero nunca me había emocionado por la situación de un compañero en pleno programa de radio. Yo no tengo ningún momento concreto, favorito, bonito, o con cualquiera que adjetivo se le quiera poner, en el programa, por el simple hecho de que yo los programas los vivo cada uno diferente, y yo el hecho de estar con cada uno de los colaboradores ya es para mí muy especial, porque cada uno cada día me aporta una cosa diferente. Es verdad que sí, de este proyecto he sacado el amor, nuevas amistades, y recuerdo muchos momentos en plan que he llorado, por el simple hecho de que he dedicado una canción a mi madre, he recordado a mi abuelo, Alejandro Pelayón me hizo un día, bueno, puso un día dos audios, uno de mi hermana y yo de mi mejor amiga, que también me llegó muy adentro y me hizo llorar, y son momentos claves, pero todos los momentos son súper importantes, todos los días son importantes, por el simple hecho de la gran familia que se ha forjado, de las buenas personas que forman este equipo, y yo he de decir que el momento que más recordaré siempre es el día en que tuvimos la cena todos juntos, porque estábamos todos, y el hecho de estar todos ahí, veías de verdad la unión que tenía la familia que hemos creado. Por ejemplo, el día de San Valentín, cuando yo dije un par de canciones a poner al técnico, en el cual todos nos emocionamos, y la verdad es que incluso yo me emocioné. Un momento bonito fue el día de mi cumpleaños, que era el día de programa, sábado, que no esperaba que me iban a hacer nada, y no esperaba que iban a venir Alejandro Pegayos ni Andrea, y vinieron y me dieron una tata de chucherías, y luego me firmaron un balón, y eso, y lo recordaré toda mi vida. Pienso que no es difícil trabajar con los compañeros, por el simple hecho de que, como lo comenté, somos una familia, y realmente todos nos llevamos bastante bien, y nos comprendemos. Claramente siempre hay preferencias, entre unos y otros, con unos te llevarás mejor que con otros, pero yo creo que no es complicado, por el simple hecho de que estamos todos muy unidos, y nos complementamos muy bien. Luego, asentándome unos presentadores, entonces, mira, con Miguel yo me río bastante, es una persona súper cercana, es como un padre, se preocupa mucho por todos, no sé, siempre busca lo mejor para los demás, intenta que todos estemos súper cómodos, y hace que todo fluya muy muy bien, entonces con Miguel súper bien, y con Alejandro Pegayos también muy bien, por el simple hecho de que es alguien que hace que realmente trabajemos, es alguien constante, que lucha por todo lo que quiere, e intenta siempre dar el máximo, y hace que, como todos vemos, que él siempre da más del 100%, hace que los demás demos más del 100%, por eso realmente las cosas salen tan bien, por el simple hecho de que él quiere que salgan bien, y lo transmite, y igual que Miguel Silvetti, siempre busca lo mejor para todos, y nos hace siempre pasar muy buenos momentos, pues yo creo que son dos muy buenos presentadores, y los dos con muy buen corazón, que hace que el momento, los diferentes momentos que tengamos en la radio, sean muy buenos, y calmados, y que todos estemos en buenas y en tu día. Me parece más fácil trabajar con Miguel Silvetti, porque, no sé, me pone, no sé, mi traje me pone, me da más presión, y no sé, con Silvetti me siento como más tranquilo.